El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró a la montaña a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Este evangelio de hoy tiene una aplicación tan grande para el mundo de hoy, ¿verdad? Porque al iniciar este año, muchos ya van dejando caer su ánimo, porque se van dando cuenta que el mundo sigue con sus dificultades, que el hambre no echa atrás, que el desempleo tampoco cede, que la violencia tampoco desaparece, que realmente la economía sigue como en las nubes, sin pensar para nada en la tierra, sin dejar caer siquiera goterones para los que nada tienen. Entonces va entrando el desánimo. Algo parecido entonces a los apóstoles que van en la barca y hay entonces agitación y cuando ven a Jesús tienen miedo y entonces se espantan. Pero Jesús con su voz todo lo calma. ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! ¡No tengan miedo! Jesús, necesitamos que hoy nos digas por igual ¡Soy yo! ¡Yo sigo vivo! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo sigo actuando! ¡No teman! ¡Sigan en la esperanza y en la paz! ¡Sigan navegando por este mundo sabiendo que a veces las aguas están tan serenas que permite avanzar como en un edén y fantasía, pero otras veces se vuelven tumultuosas que pareciera que va a tragarnos hasta el fondo. Pero Señor, repítenlo. ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Que nosotros seamos personas confiadas, personas que a pesar de las dificultades seguimos adelante. Tratamos de continuar, pero siendo siempre con los ojos fijos en Ti. Que el Señor entonces te repita hoy no tengas miedo y que te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!